...de un próximo encuentro o de una próxima entrevista que pactaremos, pero valoramos el hecho de que viniera. Felicitaciones. Muchas gracias Mario, José Carlos, todo el equipo. Teníamos que cumplir, yo lo único que había visto era la solapa del mensaje de José Carlos y la llamada de Sergio, pero quería cumplir, no prendí el teléfono todavía, me acosté tardísimo con los compañeros que estuvimos celebrando el fin del ciclo, y por suerte con un triunfo, lo teníamos previsto igual festejar porque habíamos hecho una gran campaña a nuestro entender y habíamos hecho un esfuerzo tremendo y no podíamos dejar de juntarnos a comer una carne y a tomar una copa para cerrar eso, que estábamos celebrando realmente el esfuerzo y por suerte se comió con un triunfo electoral que nos pone ahora en la responsabilidad de conducir la asociación y ojalá que podamos contar con el concurso de todo este arco maravilloso políticamente hablando que se conformó para justamente darle una unidad al fútbol nacional que va a ser realmente fundamental para el desafío que se viene. Qué importante lo que estás diciendo porque con algo tan caliente como fue la elección, con las diferencias que existen en la asociación y en el fútbol uruguayo, con cómo somos los uruguayos para entender el fútbol, vos estás hablando de unidad, estás hablando ya, no celebrando lo que has ganado, que fue algo muy difícil, sobre todo por el día histórico, por la votación de todos, por los jugadores, por las jugadoras, los entrenadores, los árbitros, sino que estás mirando hacia adelante y viendo que lo que se viene es todavía más bravo. Sí, sí, lo que se viene es más bravo. Lo que pasó ya pasó. Ahora hay que construir hacia adelante naturalmente con la mirada del arco político que salió triunfante, ¿no es cierto? Eso va a llevar su proceso de comprensión, de tender puentes, de tratar de trasladar la idea que va a llevar el sello de esta línea programática, de esta línea conceptual. Pero no tenemos que olvidarnos que lo que se viene es muy difícil, que es muy desafiante y que nos va a tener que agarrar a todos muy unidos en la lucha porque de otra manera no lo vamos a lograr. Creo que con mucha inteligencia, en las últimas horas nosotros tomando las notas prolongadas que hicimos la semana anterior, contigo y con Curuchet, las editamos, las fragmentamos por temas orientadas, enfocadas en distintas líneas de acción o planes programáticos que planteaban, proponían, y vos incluías en tus bases de acción, incluías. Y eso me parece muy interesante, entendiendo que hay un nuevo escenario, que hay otros actores necesarios y que, bueno, abrir el espacio, ya sea desde el ámbito de la toma de decisiones o desde la construcción en el trabajo en comisiones o como sea, pero la apertura para las ideas, todo eso tenderá a un mejor fútbol uruguayo. Yo creo que sí, el fútbol sigue siendo el mismo que era el año pasado, la que no es la misma de la asociación, creo que se ha enriquecido, se ha descentralizado desde la cabeza del ejecutivo hacia abajo, hay ahora un ordenamiento por sectores, hay una especialización, cada uno va a tener su ámbito de autonomía, pero naturalmente sin el divorcio con la casa madre, y ese enriquecimiento con la incorporación de los actores va a ser fundamental para aportar la mirada desde adentro, con peso, con voz, con participación efectiva, dentro del ámbito, dentro de la mesa, naturalmente vamos a tener siempre distintas miradas, de repente en algún momento tenemos discrepancia, pero lo importante es que vamos a estar todos juntos. Y yo aprovecho para saludar a los otros dos candidatos, para los cuales siempre tuve en este tiempo el elogio, no nos acompleja, lo hemos dicho, saludo de aquí a Oscar y a Carlos, creo que hemos desarrollado una linda campaña exponiendo cada uno de sus ideas, son grandes dirigentes ambos, y hoy la discrepancia del pasado fue y arrancó el momento de construir. Ojalá todos lo entiendan, en este caso está bueno, planteado desde ahí, por parte de quienes fueron candidatos a lo más importante, que es el sillón de presidente en el próximo ejecutivo, pero ojalá que todos lo entiendan, porque pasaron cosas, porque fue difícil todo el tránsito preelectoral e incluso el desarrollo del acto electoral ayer, con ese intermedio entre votación y votación, pero más aún, con todo lo que pasó antes de la primera votación. Entonces, ojalá todos conciban las cosas de otro lugar y con un cambio de ideas y de cabeza. Queda mucho por hacer. Gracias por haber venido, ya sea en los descuentos, valoramos el gesto, la disposición a estar y bueno, que sea para bien. ¿Por dónde empezás? ¿Por dónde empezamos? Por descansar, muchachos. Por dormir hoy, bastante, por descansar hoy mañana y el domingo empezaremos ya a escribir, como estuvimos escribiendo estos días, a hacer llamadas telefónicas, seguramente algunas hoy vayamos a hacer, poquitas, pero empezaremos a pensar a partir de mañana de noche, el domingo tranquilo, tomando los mates, por dónde vamos a tomar las primeras acciones, lo seguro que esperamos contar con todos. Eso es lo único que puedo decir. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Perdón por los minutos que nos excedimos, viene el noticiero y bueno, ya seguiremos escuchando al nuevo presidente de AUS. ¡Gracias! ¡Gracias!